qué es lo que es mi gente vamos a hacer un breve vídeo de cómo cambiar el módulo de sistema evaporativo en una Jeep Grand Cherokee 2014 en esta ocasión es una V8 ok este módulo se encuentra en la parte trasera del vehículo del lado izquierdo ahí debajo de donde se echa la gasolina verdad ya yo había removido esto pues para no tomar mucho tiempo haciendo el vídeo esta parte bien fácil de quitar solamente hay que retirar unos clics que hay aquí y aquí un tornillo esos son los clics para quitar esos clics yo ocupé esto para el tornillo esta llave número 10 esta es la parte que vamos a reemplazar lo que viene con esa gomita que también hay que reemplazar lo primero que yo hice antes que todo fue desconectar la batería negativo porque encendió el check in engine y pues para que se ponga todo de nuevo a la normalidad y apague esa luz del motor se necesita desconectar el cable negativo entonces ya una vez que estamos aquí vamos a quitar ese clic hacer lo primero y después vamos a desconectar esta manguera ok ahí salió la manguera y ahora para quitar esto para quitar esto aquí abajo con un pequeño clic lo voy a mostrar ese clic vamos a tratar como de presionarlo así y ahí va a salir bien fácil ok se presiona y se le da un poquito de vuelta ahí estará para retirar ok perfecto entonces aquí se supone que tiene que haber una gomita ok esta es la gomita que se va a reemplazar también que parece que por eso este tenga algún liqueo o algo ok ok aquí ya tenemos entonces la gomita de reemplazo que es lo primero que vamos a colocar ya está bien puesta la gomita de reemplazo bien aquí tengo la pieza de reemplazo la cual vamos a colocar de esta manera y le damos una vuelta ok ok entonces vamos a continuar tuve que sostenerlo con las dos manos para poder colocarlo debidamente y cuando está colocado aquí entonces simplemente giramos hasta que haga clic de nuevo bien ahí está bien entonces ya vamos a proceder a conectar todo para atrás este clic de aquí y la manera ok ahí entró la manguera bien y eso es todo señores y se reemplazó esa pieza bien fácil y sencillo ya lo único que tenemos que hacer es colocar todo esto para atrás conectar su cable negativo y ya tiene que haber desaparecido la luz del motor pero i i a